Más de 37.000 vacunas de refuerzo para las figuras educativas estatal contra el COVID-19, entre ellas 1.709 destinadas a la isla de Cozumel, que se aplicarán a partir de este lunes 17 del mes en curso, expresó Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte de Quintana Roo. Nos llegaron 37.000 dosis de vacuna, la moderna, para reforzamiento de las figuras educativas en todo el estado, después de que el año pasado se aplicó la Cantino en una sola dosis. Estas figuras educativas corresponden no solo al ámbito público, es decir, a las escuelas públicas, sino también a las privadas o a las particulares. Y la figura educativa es el intendente, el administrativo, el docente y el directivo. Para ello, pues, se espera vacunar Benito Juárez a casi 15.000 figuras educativas, en Isla Mujeres a casi 500 figuras educativas. En el municipio de Solidaridad van a concurrir tanto Puerto Morelos como Tulum para vacunar ahí a 5.433 figuras educativas. Por último, dijo que en la aplicación de las 1.709 vacunas en Cozumel será en un solo día, en coordinación con diversas dependencias gubernamentales. En la isla de Cozumel se empieza a vacunar a 1.709 figuras educativas y, obviamente, Carrillo Puerto, José María Morelos son 3.149 y el municipio de Tompe Blanco 9.700 figuras educativas, lo que nos suma 35.211 figuras educativas. Pensando esto, porque así lo ha indicado la Secretaría del Bienestar, que de las 39.000 figuras educativas que hay, ya se han vacunado. Otras por edad lo hicieron en un rango bastante considerable. Quiero decirte que estas vacunas se aplicarán a partir de lunes 17 y serán los días, excepto para Cozumel e Isla Mujeres, que será en un solo día. Los demás municipios se vacunarán en un lapso de tres días, partiendo desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. En el caso de Cozumel será en el domo bicentenario. Quiero también comentarte que en esto participa la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la Secretaría de Marina, el INSS, la Secretaría de Salud del Estado y, obviamente, la Secretaría de Educación del Estado.